Mexicanos brillando por México y a jugar y todo esto y pues yo creo que mi mamá vio la pasión de que yo a mí me gustaba la natación y me empezó a meter a clubs y así entonces fue cuando a los 13 años en un club donde yo nadaba un señor chuequito los chuequitos somos los discapacitados pero yo les digo chuequitos entonces un chuequito me invitó a competir a los nacionales paralímpicos que se hacen en diferentes sedes de la república y pues yo acepté porque yo nunca había competido entonces pues para mí nada más esto era nadar divertirme entonces pues ya acepté y pues mi primera competencia gané 3 medallas de oro entonces bueno después de ahí a los 16 años me presentan a mi actual entrenador que es Fernando Vélez Gutiérrez el mejor entrenador de todo el mundo y pues él fue el que me convocó para ir a un selectivo en Cuernavaca, Morelos para ir al Parapanamericano del 99 que sí fue la sede aquí en México y bueno pues califiqué en este selectivo y en esa Panamerica para Panamericano gané 7 medallas de oro y fue cuando ahí me seleccionaron para ir a Sydney 2000 y bueno en Sydney 2000 gané 2 de oro una de plata y una de bronce y un récord mundial entonces me ha ido muy bien en la vida en Atenas también gané 3 de oro una de plata y una de bronce que han sido mis mejores juegos y ahora en Beijing gané una de plata y una de bronce entonces la verdad sí es bastante difícil siempre yo he dicho que para lograr grandes cosas necesitas grandes esfuerzos entonces pues sí tienes que meterle mucho a esto pero pues las recompensas están padres porque pues ya cuando tienes tu medalla en las manos es cuando vale la pena entonces yo creo que es algo maravilloso que le puede pasar a alguien y que realmente bueno pues es un orgullo ser mexicano en ese momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!